La Guardia Civil ha ratificado que el extorero José Ortega Cano invadió el carril contrario y provocó el accidente en el que falleció Carlos Parra. Según los agentes, el accidente sucedió por una distracción o desatención en la conducción y lo más probable es que esté asociada con su ingesta de alcohol previa, ya que dio una tasa de 1,26 gramos de alcohol por litro en sangre. Los cuatro agentes que elaboraron la reconstrucción del siniestro han comparecido hoy como peritos. Y han señalado que el acusado invadió el carril contrario de manera completa y que circulaba 125 kilómetros por hora, aunque la defensa de Ortega Cano considera que no iba a esa velocidad. Estamos hablando de otras velocidades, estamos hablando de una escala de ochentitantos, de 78, 77, 78 a 97, es decir, mínimo y máximo, dentro que es la velocidad reglamentaria. En la quinta sesión del juicio, la Fiscalía de Sevilla ha elevado a definitiva su petición de cuatro años de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años.